El esmeril es una de las herramientas más versátiles que existen hoy en el mercado de las herramientas sin embargo también es la herramienta más peligrosa o la que más daños ha causado a las personas o a los usuarios eso no quiere decir que le tengas que temer a la herramienta, por el contrario teniéndole cierto respeto y mucha precaución al usarla podemos convertirla en una herramienta bastante útil al hacer nuestros proyectos Es por ello que en este video quiero mostrarles algunos pequeños tips de iniciación para usar esta herramienta no importa si eres nuevo o si ya tienes tiempo ocupándolo creo que de alguna manera te servirán de paso agradecer a nuestros amigos de Ferretera Kimura quienes nos facilitaron este esmeril para hacer este video cuyo modelo está apareciendo en pantalla o bien lo puedes encontrar en la descripción de este video Lo primero que tienes que tener en cuenta es que nunca, nunca y bajo ninguna circunstancia sin importar el modelo o marca del esmeril retires la guarda que protege el disco a la hora de utilizarlo porque nunca sabemos si algo malo puede pasar, por ejemplo un disco de corte se atore y se fragmente o se fracture esta guarda evita que esos fragmentos vuelen disparados a miles, miles, miles de revoluciones por minuto que equivalen a más de 100 kilómetros por hora imagínense una bala saliendo de aquí y que nos pueda hacer daño entonces repito bajo ninguna circunstancia retiren la guarda del esmeril siempre lean no solamente del esmeril sino de todas las herramientas pero en este caso en particular de un esmeril la etiqueta que viene a un costado de la herramienta que contiene la información de la misma en este caso nos importa saber a cuantas revoluciones por minuto gira nuestra herramienta ya que de ella dependerán los accesorios que montemos a dicha herramienta también vamos a encontrar información sobre el amperaje en caso de que sea cable en este caso el voltaje que son 18 volts es un esmeril inalámbrico a baterías y el diámetro máximo del disco que en este caso son 4 pulgadas y media es decir no podemos incluir discos de más de esta medida cuida que tu esmeril no rebase el máximo de revoluciones por minuto permitidas en cada uno de los accesorios que vas a utilizar y siempre siempre desconecta tu herramienta o quita la batería antes de cambiar un accesorio o instalarle uno nuevo cada vez las marcas de herramientas se preocupan más por nuestra seguridad y en este caso maquita en este esmeril añade un plus de seguridad para el usuario si por casualidad, por descuido o por accidente accionamos el botón de encendido de la herramienta y nuestra batería no está conectada terminamos de cambiar el accesorio y posteriormente instalamos la batería la herramienta no se va a encender esto para evitar algún accidente para encenderla tenemos que apagar y nuevamente volver a encender y hablando de los accesorios es importante que también sepan la manera de colocarlos si es que aún no la conocen tenemos dos tuercas en el esmeril que es la trasera esta trae una muesca que embona exactamente con el rotor o el eje del esmeril esa es la que va boca abajo y la tuerca que va para arriba tiene dos lados de como ponerlo uno de los lados tiene esta muesca como que salida, si lo ponemos de lado se logra ver y el otro de los lados no tiene nada es más, es plano, es hueco, más bien cóncavo por lo que va a tocar solamente el accesorio la parte de la periferia en esta esto se tiene que introducir y de que manera se coloca eso va a depender del accesorio que vayamos a instalar si el accesorio es plano por ejemplo un disco de diamante ya sea segmentado o cualquiera sea su tipo pero que sea plano en este caso la tuerca va a ir con el lado plano hacia abajo de esta manera lo mismo si es un disco de corte si es un disco de corte va a ser lo mismo el disco de corte es indistinto no importa el lado hacia el cual se coloque no va a pasar nada en el caso de los discos con para concreto por ejemplo aquí si tienen un sentido de giro no se logra ver porque ya está desgastado pero el sentido de giro tiene una flecha hacia la derecha en este caso tenemos que voltear el esmeril y verificar hacia donde está indicado el sentido de giro en nuestra herramienta en este caso la flecha la tiene aquí arriba quiere decir que el sentido de giro es hacia allá si también el disco tiene el sentido de giro hacia el mismo lado eso quiere decir que el disco se coloca de esta manera entonces quedamos que va a ir con el lado plano en el caso de accesorios como el disco de desbaste que es más alta la pieza en donde se coloca entonces vamos a utilizar el lado que tiene el chipotito hacia abajo esto para que para que logre calzar adentro y nuestro accesorio no se mueva si hay discos de corte que son más gruesos como este no son tan delgados como el convencional sin embargo no son lo suficientemente gruesos o anchos como los discos de desbaste para ponerlo con el lado de la protuberancia hacia abajo entonces se tiene que poner de manera plana para los discos laminados pasa lo mismo no es tan ancho de la parte donde se sujeta por lo cual se coloca sobre el lado plano en el caso de las cardas que ya vienen con su propia rosca o su propia cuerda vamos a retirar la pieza que sujeta a los demás accesorios vamos a dejar a un lado y vamos a atornillar directamente nuestro accesorio de cepillo tipo carda de estos hay varios modelos no tengo todos a la mano pero es importante también que sepan que se aprieta de esa manera no es necesario quitar el accesorio de la parte de abajo y mucho menos la guarda funciona exactamente de la misma manera se aprieta y listo ya lo tenemos sin ningún problema cabe destacar que hay discos perdón hay cardas o cepillos de copa o tipo disco que la rosca es distinta hay marcas en las cuales son milimétricas y estándar en este caso es estándar que es de 5 octavos por lo cual todos los accesorios con rosca para los discos deben ser para herramientas que tengan el vástago de rosca estándar para el caso de los accesorios para discos de lija el cual lleva respaldo se tiene que adquirir por separado del disco de respaldo y viene con otra tuerca especial no va a ser la misma que utilizamos trae su propia tuerca entonces colocaremos el respaldo verificando que esté bien asentado colocaremos el accesorio que en este caso es la lija y posteriormente la tuerca que viene con el respaldo de plástico lo instalamos y este trae diferentes huecos para que depende de la herramienta que tengamos sea el que ocupemos para apretar ok y si no casa con ninguno simplemente presionamos y apretamos de esta manera ya que lo permite no necesitamos apretar a morir solo es un llegue ya que el mismo uso invertido hacia el sentido de giro va a ser que solo se apriete al nivel que sea necesario en este momento creo que es importante saber que en este esmeril Makita nos otorga un accesorio de guarda de cambio rápido es decir que para que no nos estorbe a la hora de trabajar simplemente necesitamos liberar la guarda o el seguro y nosotros vamos a poder moverla hacia el lado que más se nos haga cómoda entonces tenemos un cambio de guarda rápido y sin herramienta adicional ya que hay otros modelos en los cuales tienes que utilizar un destornillador para poder aflojar y poder mover la guarda en este caso ahí está otra razón más por la cual no ni siquiera tenemos la necesidad de quitar la guarda ya que podemos moverla a manera de que sea más cómoda para nosotros bien por Makita algo que también me agrada de este esmeril es que trae el indicador de carga de batería independiente al de la batería nosotros podemos checar la carga de la batería directamente desde la batería o desde la herramienta al encenderla dirán para que necesitamos haber dos veces la carga de la batería solo con el de la batería es suficiente con el indicador que tiene la batería bueno hay baterías de la generación anterior que no cuentan con lector de carga de batería en este caso esta que también es de 3 amperes pero todavía no cuenta con el lector que podemos ocuparla en la herramienta y ahora ya sabremos cuál es nuestro nivel de batería aquí vamos a hacer una breve pausa del uso del esmeril en general vamos a enfocarnos tantito a las herramientas inalámbricas en este caso el esmeril inalámbrico vamos a ver alguna de las bondades de tener un esmeril que no necesita cable o que no tiene cable para poder utilizarlo vamos a ver el esmeril es una herramienta que demanda mucha energía y por eso en este caso Maquita en este modelo en particular nos ofrece 4 baterías de 3 amperes las cuales nos van a ayudar a que nunca nos quedemos sin carga a la hora de estar trabajando sabemos que es mejor tener una batería de mayor amperaje para hacer un trabajo más continuo y estar evitando cargar tantas baterías sin embargo se agradece que se manden 4 baterías con esta herramienta y no solo las 4 baterías sino que también este cargador que nos va a permitir cargar dos baterías simultáneamente estamos acostumbrados a que un cargador para dos baterías sea secuencial es decir que primero cargue una y luego la otra en este caso este cargador en particular es simultáneo podemos cargar tanto una batería ahí vamos a escuchar un ventilador y vamos a ver el indicador en rojo que está cargando la segunda batería y también podemos cargar inmediatamente la segunda entra el segundo ventilador y sin ningún problema esta ya está cargada podemos cargar las dos baterías voy a poner una que esté un poquito más descargada para que ustedes vean ahí está cargando las dos al mismo tiempo eso está bastante bueno porque podemos cargar de dos baterías en dos baterías es un cargador de carga rápida eso está bastante bueno porque estas baterías de 3 amperes las logra cargar hasta en 22 minutos además de que traiga una entrada USB esto es un plus para que nosotros podamos cargar nuestros teléfonos o algún otro accesorio que cargue con USB al mismo tiempo que cargamos nuestras baterías otro plus más que nos ofrece Makita en este kit hay otros modelos de este esmeril Makita que se pueden conseguir con un par de baterías de 5 amperes como es el caso de este modelo que ya no es de interruptor como este sino que es de paleta es decir tiene el interruptor por la parte de abajo y el modelo está apareciendo en la pantalla vamos a ver también cuál es la diferencia entre elegir uno y otro el tema de que un esmeril sea de mango de paleta o de interruptor en la parte superior o en un costado que en realidad nos dice que una herramienta sea mejor o peor sin embargo si nos ayuda a definir cuál es el uso que le daremos es decir por la comodidad que quiere decir esto un esmeril con el mango de paleta siempre lo tenemos que empuñar desde la base o desde el mango para poderlo accionar de esta manera lo que nos va a permitir hacer las tareas de pulido bastante bastante fácil y vamos a tener el control total de la herramienta es decir vamos a poderla apagar cuando queramos simplemente con soltar el gatillo va a ser bastante cómodo trabajar pero se vuelve un poco incómodo a la hora de querer hacer trabajos de corte de esta manera utilizar el esmeril de esta manera tendríamos que utilizar el pulgar para poder presionar y quizá para algunas personas se torne bastante incómodo hacerlo de esta manera o tendríamos que hacerlo del otro lado entonces en ese caso desde mi perspectiva creo que un esmeril con interruptor se vuelve más cómodo ya que lo accionamos y simplemente trabajamos sin importar la posición en la cual lo ocupemos esto es un dato que pueden tener a consideración a la hora de escoger el esmeril yo creo que no pasa nada si tenemos uno u otro es simplemente cuestión de comodidad para nosotros a la hora de trabajar como les platicaba hace un momento cada vez más las marcas de herramientas se preocupan por ofrecer mayor seguridad en sus herramientas para con el usuario es decir que sus herramientas cada vez sean más seguras en este caso maquita incorpora una tecnología bastante buena que cuando estemos cortando en este caso vamos a hacerlo el ejemplo rápido si nosotros estamos cortando metal y sin querer atoramos el disco en el material y la herramienta siente un cambio rápido de velocidad de mayor a menor inmediatamente va a desconectar la batería de la herramienta es decir la herramienta se va a apagar inmediatamente para evitar un daño por kickback o por retroceso es decir si nosotros estamos ocupando la herramienta de esta manera y se nos atora el disco podemos recibir un golpe hacia el rostro o hacia alguna parte de nuestro cuerpo o el disco directamente también hacia nuestro cuerpo ocasionando daños en este caso la herramienta se desconecta y no va a pasar absolutamente nada eso es un punto a favor y creo que también lo debemos a considerar si vamos apenas a adquirir un esmeril en el mercado bueno no en el mercado en la ferretería de las grandes ventajas que tenemos al poder tener una herramienta inalámbrica como el esmeril es que podemos trabajar tanto en la altura o en la intemperie sin ningún problema hay veces que debido al trabajo nos agarra la lluvia y tenemos que parar cuando tenemos una herramienta cable en este modelo de la marca Makita no es necesario ya que el motor viene muy bien recubierto y lo que permite que podemos trabajar aún bajo la lluvia si bien no hace sumergible la herramienta es decir no podemos trabajarla bajo el agua sin ningún problema la podemos trabajar bajo la lluvia también podemos trabajarla sin ningún problema bajo condiciones de mucho polvo gracias a que su motor está muy bien protegido muy bien cubierto podemos por ejemplo cortar cerámica o concreto con este esmeril que son labores que desprenden muchísimo polvo y muy fino sin ningún problema no vamos a dañar la herramienta y sobre todo en el caso de la lluvia no nos vamos a dañar nosotros con una descarga eléctrica antes de ocupar la herramienta es importante saber las medidas de seguridad como mínimo que tenemos que considerar a la hora de utilizar el esmeril para algún proyecto en casa o para algún tutorial o si ya te dedicas a esto tratar de cuidarte un poquito más en el uso de esta herramienta todos pensamos esto a mi no me va a pasar nunca me voy a cortar nunca me va a quedar una chispa nunca me voy a quemar nunca me va a entrar una rebaba en el ojo y la verdad es que no es cierto todos estamos expuestos a un accidente desde el momento en que utilizamos una herramienta sin los equipos de seguridad adecuados en este caso como mínimo debemos utilizar un par de guantes que nos protejan bien y también que nos permita movilizarnos a la hora de manejar la herramienta que no sean tan rígidos pero tampoco tan suaves y como mínimo unas gafas de seguridad si vas a estar ocupando el esmeril por un largo periodo de tiempo por una jornada laboral o constantemente definitivamente sería ideal que adicional adicional a las gafas pudieras usar una careta de protección yo sé que es estorboso yo sé que no es muy fácil acostumbrarte a andar cargando con muchas cosas pero los ojos no te vuelven a nacer las manos no te vuelven a nacer entonces mientras más seguridad tengas mejor también en jornadas largas y de ser posible puedes adquirir una mascarilla por ejemplo si vas a esmerilar una mascarilla para que no estés absorbiendo por la nariz todos esos polvos que se generan de tanto esmerilar y que también son dañinos para nuestros pulmones y obviamente también unos cascos auditivos u orejeras para el uso constante del esmeril hay usos como por ejemplo el desbaste el cual va a ocasionar demasiado ruido y si es indispensable que utilices este equipo de seguridad hay veces que vas a cortar solamente o cardear con el cepillo de alambre y no requiere tanto ruido quizá en esos casos podrías omitir utilizar tapones auditivos pero estas son recomendaciones que deberías de tomar en cuenta si te vas a dedicar de ello y obvio si quieres cuidar tu integridad y tu salud tanto física como mental y obviamente familiar los usos más comunes del esmeril son el corte de metal y el desbaste del mismo entonces para no alargar mucho el video vamos a mostrar algunos tips de como cortar y como desbastar de manera rápida para que lo puedan hacer de manera muy segura también para empezar es necesario que sepan que el material a cortar o la pieza a cortar de preferencia debe de estar bien sujeta a la mesa de trabajo con ayuda de algunas prensas o bien a un tornillo de banco la idea es que esté muy bien sujeta para que tengamos mayor control del esmeril con ambas manos y evitar lo más que se pueda cortar con una pieza en una mano y el esmeril en la otra ya que no tenemos el control total de la herramienta y podemos forzar el disco de tal manera que se apriete y se fracture eso podría acabar en un accidente y no queremos que pase otra de las cosas que también tenemos que evitar lo máximo posible es cortar apoyado sobre dos puntos de apoyo y hacer el corte en el centro es decir de esta manera aunque estén sujetas por ambos lados el peso de la pieza siempre tiende a hacer que caigan en el lado del corte y si nosotros metemos el disco de esta manera y las piezas caen pueden prisionar el disco y también ocasionar un accidente en este caso las herramientas aunque vengan con la protección que desconecte la batería de la herramienta y no cause un accidente es mejor evitarlo y no averiguar que funcione o no funcione este sistema en la herramienta es mejor siempre cortar a una orilla así la pieza a cortar siempre va a caer hacia un lado de la mesa tenemos que saber que el sentido de giro del disco a la hora de hacer un corte es muy importante ya que de ello dependerá el lado hacia donde la chispa se proyecte queremos evitar al máximo que la chispa se diriga hacia nuestro rostro o hacia alguna parte de nuestro cuerpo es por eso que en ayuda en conjunto con la guarda tenemos que hacer que la chispa se dirijan hacia abajo y hacia el frente proyectadas y no hacia una parte de nuestro cuerpo con el tema del esmerilado es exactamente lo mismo vamos a tratar de mover la guarda de tal manera que las chispas no nos lleguen hacia el cuerpo y que salgan disparadas hacia otro lado en este caso pongo la guarda hacia atrás y la inclinación del esmeril debe ser regularmente a 45 grados poquito más poquito menos y atacarlo de la siguiente manera y lo mismo si utilizamos un disco flapper acomodamos la guarda y pulimos cuidado con la chispa perdón el disco de desbaste al ser de piedra desbasta muy muy rápido en este caso de la soldadura sin embargo no deja un buen acabado contrario al disco flapper que al ser de lija permite dar un mejor acabado y aunque el pulido es más lento da una mejor apariencia y una mejor estética también se puede usar muy bien para retirar pintura un óxido de piezas un poco viejas y así concluimos este video amigos esperando que les haya gustado y sobre todo que sea de utilidad para ustedes si es que aún no han adquirido un esmeril si tienen miedo de usarlo o si ya lo ocupan constantemente pero desconocían algunos datos o tips o maneras de utilizarlo que este video sirva para disipar esas dudas muchas gracias por ver el video hasta el final amigos un agradecimiento especial a nuestros amigos de Ferretera Kimura en donde ustedes pueden encontrar este esmeril y muchas herramientas más la dirección está apareciendo aquí abajo y además que nos otorga un beneficio si ustedes dicen que vieron este video al comprar una herramienta les bonifica un 10% del costo total de la herramienta o bien les ofrecen 6 mensualidades sin intereses con Banamex y con Bancomercio está bastante bueno para los amigos de aquí de México se pueden ahorrar el envío con ese 10% y adquirir una nueva herramienta bueno muchísimas gracias amigos que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente video chau